qué tal supervivientes el día de hoy les voy a mostrar de qué se compone mi kit de supervivencia casual o sea es decir para un día que no pensamos que nos pueda pasar algo en fin en primer lugar se compone de nuestra ya conocida pulsera paracord la cual tiene con ésta tiene tres metros de paracord vamos a ver tiene navaja de este lado de este otro lado tenemos una brújula el pedernal y un silbato entonces y bueno los tres metros de paracord que podemos desanudar y utilizar de la forma que más nos convenga eso es en primer lugar ahora tenemos nuestra poderosísima cartera la cual está conformada de bueno esta yo la hice está totalmente hecha a mano por eso es que no está muy pues como que muy bien manufacturada pero es bastante objetiva porque en ella yo coloqué un apartado especial en el cual tengo yo una vamos a sacarla es una pequeña navaja además de esta pequeña navaja contamos con dentro del broche o bueno dentro de esta pequeña bolsita que le agregué yo a la cartera normal tenemos en el fondo no se alcanza a ver bueno a ver si alcanzan a ver algo que brilla a ver eso es un pequeño seguro vamos a ver se alcanza a ver ahí va ahí va un pequeño seguro que por la parte de adentro solo se ve esto entonces está oculto en aquí la bolsita para la navaja y nada pasa además de esto siempre debemos de contar con 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 jamal esto bueno iba a decir yo realmente que con curitas esto siempre pues nos puede salvar de cualquier imprevisto y sobre todo para las mujeres que no son nada propensas a accidentes en fin de eso se compone mi kit de supervivencia casual el cual pues si tienen mucha imaginación pueden utilizar de diversas formas también en la misma cartera en la parte de enfrente podemos ver que tengo esta parte roja es una bolsa en la cual ustedes pueden incluir no sé quizá algunas agujas yo la utilizo para meter el cambio es decir tiene velcro aquí y por ambos lados para sellarla y que abrirla sea muy fácil entonces ustedes no la ven sale pero la idea es que también puedan meter ya sea unas agujas aquí a la parte final y en caso de supervivencia pues sin problemas pueden romper toda esta parte y hacer uso de ellas o bueno si pueden meter el dedo pues que mejor así no pierden su cartera pero esta es una de las funciones extra que tiene mi cartera ¡Gracias! ¡Gracias!